¡Suscríbete al canal! Damonte, Satanás Páez. Me preocupan más las pirañas. Otro. Damonte. Damonte, claramente. La gente eligió, me preocupan más las pirañas. Me chupa un hueco. Por ahí eran justo rosarinos y atacan en Rosario las pirañas. Con un 43%. Y dentro de la opción de otros, estuvo Johnny Bravo. Estuvo Damonte justo a Stormwind de Game of Thrones. No sé quién es. Nunca lo he visto. Ahí te lo busco. Flavio Mendoza. No, Flavio Mendoza. Qué respetuoso. Miles Cyrus. Goku. Esa está bien, por lo tanto. Emi Fernández, que es un amigo mío y se puso el mismo. La mejor respuesta de todas. Es rubio por lo menos. No se parece nada. Absolutamente, se parece a Zulander. Goku. Super Saiyan 3. Claro, bueno, hay varias categorías. Otra persona puso Miles Cyrus también. O sea, dos personas obtienen lo mismo. Otro puso Ganó un Mundial. Messi cagó. Y otro puso Ken. Ese fui yo. Estuviste muy, muy bien. Muy bien. Lo preocupante de todo esto es que hay cuatro personas que votaron el sábado a las 1.42 de la mañana. A las 1.43 de la mañana. A las 2.47 de las 3.34 de la mañana un sábado. Mariano. Teléfono. Salgan, no salgan. Con un wiki en la mano, ¿no? Hola. Sí, ¿está Mariano? La pregunta número 2 fue la siguiente. ¿Cuál de estas causas va a alcanzar más muertos en este torneo? Ir a 220 pisteando a un campeón, pelea de barras, cabecear paredones en el ascenso o paro cardíaco o ACB. Y ACB es en la tribuna. ACB es en la tribuna. Sí. Ganó cabecear paredones en el ascenso. 45% la mala letra de la gente. ¡Qué porcentaje! El pueblo dice que son malos. Pero no hay que poner colchonetas en las columnas. Pero con esto damos fe de que el público que nos escucha es peor que nosotros, ¿no? Lo cual nos quita un montón de responsabilidad. No da igual, no da igual. En la columna Otros, la gente agregó otro descenso de River Independiente. Como causa de amor. Otro más. Otro puso los relatos de Vilouta. Sí, totalmente. Pero la muerte de Vilouta van a causar los relatos de Vilouta. El macrismo puso. Después, la pija de Tevez. ¿Por qué? ¿Por qué y a qué hora mandaron eso? ¿Por qué tiene que ver? ¿A qué hora? A las 9 menos 3 minutos. Antes de los fideos. Tranquilo, lo típico. ¿Cuándo los echó, boludo? La pija de Tevez. ¿No está porque está todo acá registrado horario? Todo es muy seria la escuesta. Otro puso Falopa. Está bien, vale. Otro puso Intoxicación por gas pimienta en Bostalandia. Bostalandia. Un zurdo puso la represión policial. Un zurdo, ya sabés por qué fue. Escribió del caño. Del caño. Y otro puso Muerte Súbita. ¿Por qué no puso Paro Carlin? Y bueno, no. ¿Qué sé yo? Era un doctor. Era un doctor. Especificó. Lo especificó. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de novia te gustaría tener? A ver. Tenemos. Rockera como Bilita Bora, Bizarra como Lananis, Chetita como Antonella o Puta como Wanda. Otra no, eh. No, no son esas. Rockera, rockera entonces. El ganador en este caso es Puta como Wanda. La boquete ha hecho ese, bolota. Estuvo peleado igual con Chetita como Antonella. Bien. Hubo varias respuestas dobles. Ponían las dos cosas. Para que te quieran traer dos novios a la vez. La poligamia, ¿no? A pleno en este programa. Sí. O engañar a la Chetita con la Puta. Por otra vez. Por otra vez. Uno puso, claro, hay muchas dobles respuestas. Y uno puso, clicó y las cuatro. Puso todas. Todas las respuestas en algún momento. Todas las anteriores también. La próxima respuesta es preocupante, Pueblo. Por lo que eligió la gente. Sí. En la espalda, Prato tiene. Humor, si amés, joroba. Una bonza con ángeles. Ángeles, ángeles. Por favor, dime que no van a ángeles. Con el voto de ellos, no ángeles. No, no. No sabía. 37%. Qué lindo, bien. La gente se inclinó mucho a joroba también, eh. Piensan que tienen una especie de joroba. Alguien lo tiene que chequear eso, pobre Prato. Que algo le va a pasar. Pero si ángeles ya la velaron ángeles. Ángeles. ¿Querés pasar a la siguiente? ¿Qué sensación le deja a Minguito Miguel Ángel Rodríguez? ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Pues entrevistó a Messi. Claro, nada más que por él. ¿Qué sensación le deja? Asco, lástima, bronca, todas las anteriores. Entrevistó a Messi, eh. Claro. Y... Son muy fuertes. Pero bueno, todas las anteriores. Porque no pude decirme por una. Abrumador 68%. ¿De todas las anteriores? Sí, sí, sí. De todas las anteriores. 51 votos. Yo leí mucha gente que me dijo, en todas habría que haber puesto otra opción para poder elegir personalizado. Así que a futuro lo vamos a tener en cuenta. La razón, Cufacho. Eh, qué, no. ¿Cuál de estas facetas de Maradona le gusta más? Uh, esta es muy fuerte. ¿Juando a la pelota? ¿Declarando? ¿Tomando pala? ¿O fajándola a Rocío? Eh, bueno, ¿cuándo a la pelota? Esta estuvo muy peleada. 24%, 29, 31 y 23. ¿Cómo fue? Diego, genera muchas respuestas. La gente, mira, ¿qué es esta? Mira, ¿qué es esta? Tremendo. ¿Cuál ganó? ¿Cómo fue? Ganó con apenas 31% tomando pala. Muy bien, muy bien. Diego. ¿Pero peleó contra quién peleó? Contra declarando. Está bien. ¿Y jugando la pelota y no más? ¿Y fajándola a Rocío, no? No, muy poco, muy poco. ¿En serio? Pero si hay video, hay video en primera persona. Ni una menos. Medina, Medina lo que planteaba en el programa pasado es que no hay video de él tomando pala. Entonces no se lo puede optar. Nunca pasó eso. Nunca pasó. Nunca lo vimos ya el tío tomando pala. Si no hay video, no existió. Es el abogado Medina. Pues nunca lo vimos. No hay pruebas. En cambio, en cambio, ¿Juando al fútbol lo viste? ¿Fajándola a Rocío también la viste? ¿Declarando? Es un fenómeno. Declarando debe estar segundo. Lo que acá advertimos es una respuesta doble. Por ejemplo, declarando y tomando pala. Es un buen combo. Es un buen combo. A la próxima hay que filtrar los IP, loco. Declarando fajando a Rocío pusieron. O sea, declarando acerca de. Claro, son combos, son combos. Otro agregó, dejando hijos. Muy bien, Lugo. Otro puso, auto entrevistándose. Por aquella mágica noche del 10. No, eso es el 10. El Diego con el 10. Hermosa venta. No, Diego, decilo. No, no, no. No, decilo vos. Lo hice con la mano. Ya todo lo sé. Otro puso declarando. Y uno puso falopa. El mismo que puso falopa en la pregunta de las muertes. Falopa como respuesta a todo. Claramente. La otra pregunta es. Rica. Se me perdió. Acá está. ¿Cómo prefiere morir? Ah, esta es buenísima. Esta es buenísima. Como Pompilio con Jessica Sirio cabalgando. Como perfumo cabeceando el mármol de la escalera. Quiero resucitar al tercer día como Osvaldiós. U otro. Quiero resucitar al tercer día como Osvaldiós. Sos apenas un 20%. De la población. La gente quiere morir como Pompilio. Lo mismo que votaron a Kirchner en la primera vez. ¿Sabes dónde va a Darén y dónde está él? Allá arriba. ¡Corre a Darzato! ¡No hay que Darzato! Impresionante. Como Pompilio prefiere morir la gente. Totalmente. Obvio. Como la Jessica Sirio. Moriendo. A ver si hay respuestas polémicas acá. No, porque no dimos. Dimos opción. Dimos opción. Ah, sí. Y pusieron como Jim Morrison. No sé por qué. Está bien. No tenía nada que ver. Puso como Madorran cabeceando un cartucho. Que en más descanse, ¿no? Nisman Style. Que en pun descanse. Y el que puso falopa, puso falopa. De vuelta. Mirá, nunca menos. Quiere morir tomando falopa. Quiere... Increíble. ¿Quedó alguna más? ¿Quedó alguna más? ¿A cuál de estas minorías discriminó durante un partido? Obviamente. Personas de síndrome de Down. Bolivianos y paraguayos. Homosexuales, todas las anteriores. Y me avergüenza mucho, pero Bolivianos y paraguayos. Ya no lo hago, ¿eh? Voy en la parte que se cae en el Unido de Paraguay y ya me callo. Bien. Aprendí, ¿eh? Maduré. Muy light lo tuyo. Si lo quedaste, fue por algo, ¿eh? Muy light. Porque lo canté. Lo canté mucho tiempo y ahora ya no. Sí, yo también. Este, Pablo. Yo lo canto. En esta ocasión ganó todas las anteriores. Claro. Mostrando la inscripción. Juntos a homosexuales. Se ve que a muchos se les tocó un puto. Sí, claro. Bolivianos y paraguayos estuvo en tercer lugar y a personas con síndrome de Down, la gente la respeta, la enganchita. Pasa que el puto es como sinónimo de cagor. Es como la gente la respeta. Es muy, es muy... Claro, claro. Muy usado. Está muy a la mano. Pero si mejor insulta es decir, me voy, hijo. No, no, no. No te empateamos, boludo. Eso fue todo, Pablo. Fue todo por hoy. Esto fue Vengan de A1 y... Con perdón de las damas. Que la sigan chupando. Que la chupen.